Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ministerio de Salud contabiliza 362 casos nuevos de COVID-19 y un fallecido en la última semana. Continúan citas en el Ministerio Público por investigación contra Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En esta ocasión, por segunda vez, fue citada la periodista Verónica Chávez. Alianza Ciudadana aprueba candidatura de Óscar Soal Barro. Pesia y Nicaragua suscriben convenio de 40.100.000 dólares para financiar programa energético. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.